A fin de optimizar la función de la policía y motivar el ingreso de más mujeres a las filas policiales, la comandancia aprobó el nuevo reglamento del plan de carrera para el personal femenino. Si bien las mujeres policías usufructuaban los derechos que por ley les corresponde, los mismos ya están plasmados en el documento legal. Los cambios otorgan a las agentes licencias por maternidad, por enfermedad, para la realización de estudios ginecológicos y mamografía, permiso por periodo de lactancia, para acompañar a familiares enfermos, licencia por matrimonio o para capacitación. Para concluir el nuevo reglamento, las autoridades competentes tuvieron en cuenta factores como el embarazo, el cuidado de hijos menores en etapa de lactancia o en edad escolar, como así también el cuidado de adultos mayores. Es importante destacar que los traslados o designación del lugar de servicio se realizarán de acuerdo a la ciudad de residencia, respetando el arraigo familiar y garantizando la seguridad del Estado si fuera necesario, según informó el Ministerio del Interior.